La posibilidad de convertir cualquier terraza o balcón en un pequeño huerto urbano o en un jardín es lo que proponen estos emprendedores desde Villanueva Mesía, en Granada, con un sistema de cultivo modular. Las principales ventajas que aportan es que, por ejemplo, el consumo de agua y de nutrientes, de fertilizantes, es 100%. Nuestro producto tiene un sistema de recirculación hermético. Este sistema de circulación del agua del producto, denominado MyPot, centra las dos patentes internacionales que han conseguido y gracias al cual se reparte de forma uniforme el agua entre todos los módulos, reduciendo los cuidados y facilitando el crecimiento. Todos los módulos han quedado con la misma cantidad de agua, con la misma cantidad de humedad. Se trata de un sistema de cultivo hidropónico, es decir, que no necesita tierra, sino que sustituye esta por la perlita expandida, un sustrato limpio y ecológico, y está pensado para cualquier usuario, tenga o no conocimientos de cultivo. Puedes cultivar en un espacio reducido, en tu pequeña telaza, tu balcón, un cultivo que necesita tierra, es limpio, puedes cultivar cualquier tipo de hortaliza, puedes cultivar cualquier, pero de una sandía que puede ser enorme, hasta una simple lechuga, tomates, pimientos, calabazas, pepinos, cualquier cosa. Las macetas están formadas por módulos que se ensamblan verticalmente de manera sencilla. Se puede plantar tanto en la parte superior como en las paredes de cada módulo, de modo que cada uno de ellos puede contener hasta ocho plantas distintas, ya sean hortalizas o plantas ornamentales. Asombrada de todo lo que está siendo capaz de que yo, sin conocer nada, nada, nada del campo, pues tengo lechugas, tengo tomates. El sistema de circulación de agua está pensado para que funcione tanto de forma manual como automática, facilitando así el mantenimiento y reduciendo los cuidados. El interés por este sistema ya ha llegado de diferentes partes del mundo.